cordial saludo maestro ley martín agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y ricardo bedoya en bogotá los triunfadores le ayudan a otros a crecer los empresarios deben elogiar y apoyar las iniciativas y la creatividad de los empleados a favor de los clientes la mejor manera en la que un líder consigue sus metas las metas de la empresa es cuando procura que sus empleados consigan sus propias metas es bueno sorprender a la gente cuando hace las cosas bien no solamente cuando las hace mal jamás diga aquí los que pensamos ya estamos completos voy a repetir este texto que me parece muy interesante los triunfadores le ayudan a otros a crecer por ejemplo usted tiene una microempresa tiene unos empleados cómo lograr sus metas escuche porque aquí hay ideas los empresarios deben elogiar y apoyar las iniciativas y la creatividad de los empleados a favor de los clientes la mejor manera en la que un líder consigue sus metas las metas de la empresa es cuando procura que sus empleados consigan sus propias metas ayúdele a los empleados a que consigan sus metas y ellos harán que usted consiga sus metas como dueño de la empresa y como empresa y capacite a las personas porque delegar sin capacitar es claudicar delegar sin capacitar tiene un sinónimo suicidio es bueno sorprender a la gente cuando hace las cosas bien y no solamente cuando las hace mal jamás diga aquí los que pensamos ya estamos completos es bueno tener en cuenta sugerencias le preguntamos aquí que santander cuál es la lección más importante que ha aprendido en la vida y contestó yo diría que encontrar en uno las principales facultades las principales capacidades y concentrarse en ellas a nivel profesional no tratar de abarcar demasiadas cosas sino concentrarse en profundizar y perfeccionar ciertas áreas donde uno se siente fuerte y donde tiene talentos naturales recomendación de quique santander razones del cansancio saltarse el desayuno dicen que el desayuno es la comida más importante del día aunque muchas veces no se siente tanto apetito la primera comida del día es clave para que el cuerpo se recupere el organismo necesita los nutrientes que se agotan durante la noche comerse un buen desayuno es la mejor forma de despertar el metabolismo otra razón para el cansancio puede ser tener el lugar de trabajo desordenado un escritorio atiborrado de cosas agota mentalmente y dificulta la concentración además limita la capacidad del cerebro de procesar información según se explica en un estudio de la universidad de princeton la mejor que puede hacer o lo mejor que puede hacer al final del día es dejarlo todo recogido y ordenado para el día siguiente eso ayudará a comenzar mejor el día y los expertos en manejo del tiempo dicen que uno la agenda del día siguiente debería escribirla la noche anterior pero escribirla totalmente porque porque si usted deja cosas pendientes es posible que no duerma bien acá está la agenda de mañana que está todo preparado y ahora sí a descansar recomendaciones sobre un tema trascendental el tema de hablar en público es una irresponsabilidad personal profesional o pedagógica hablar en público sin prepararse previamente es una falta de respeto para con el auditorio además para el infortunio de quien la hace se paga caro sin tener un esquema o plan de lo que se va a decir siempre se corre el riesgo de divagar era todo por el día de hoy maestro ley martín a quien desee un resumen de mis cuatro libros de hablar en público un resumen se lo regalo que debe hacer me escribe mi correo electrónico es conferencista germán díaz arroba hotmail punto com agradecimiento nuevamente a don luis enrique ríos en barranquilla y a don ricardo bedoya en bogotá desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa